Hola, ahora voy a silenciar a todos y si alguien quiere compartir algún testimonio, por favor, habilita el sonido. Hoy, en nuestro último día de los 10 días de intensas sesiones, ¿alguien quiere compartir un testimonio? ¿Puedo compartir? Muchos cambios, muchos cambios. Para comenzar con las decisiones. Cuando comencé las sesiones, estoy bien diferente. Me siento muy tranquila, puedo verme a mí misma. Y poco a poco, día a día, he ido cambiando. Esta mañana, me desperté con la idea de amar el virus. Es parte de la naturaleza. Realmente, me di cuenta que comencé a comprender cómo todo en la naturaleza es equilibrado. Y la naturaleza es muy abierta, hace equilibrio. Y de verdad siento que mi pensamiento no es una locura. Estoy muy agradecida con todo el mundo. Gracias. Enviemos buena información. Muy bien. Muy bien. Todo lo que... Cuando piensas que es bueno, cuando piensas que es hermoso, todo se vuelve bueno y hermoso. En el comienzo, yo estaba muy confusa. Realmente, ahora estoy contenta. Tú me has inspirado. Tú me has inspirado. A compartir... Este tipo de meditación. Le ha cambiado la vida. Gracias por tu positiva información sanadora. Bien. bien sientes que tu conciencia viene al interior el corazón en el interior está tranquilo relajado bien voy a leer el texto de la pantalla hoy es el último día y el tema de la sesión es ir más allá vamos a practicar el estado de ir más allá el estado de ir más allá no es realmente ir más allá pero es un buen comienzo quizás alguien haya podido experimentarlo a través de estas sesiones estamos creando un buen fundamento para la práctica repitiendo la práctica todos los días la misma no todos los días hacer diferentes prácticas vamos a enfocarnos principalmente en esa práctica de fundirnos y transformarnos con el universo por ejemplo a través de abrir y cerrar a través de sanación a través de la fusión de los tres centros y a través de elevar y verter el chi o sea van a ser muy simples lo importante es que te mantengas siempre en el estado fundamental quiere decir conciencia pura y amor universal el estado de amor universal y de felicidad ahora vamos a leer el compromiso con la práctica agradezco mucho a las personas que se unan a esta sesión y agradezco mucho también a quien me ha hecho una donación Abraham cerramos los ojos entramos en un estado puro de conciencia en el momento presente relajados ahora abrimos para ver el compromiso con la práctica en las pantallas practica diligentemente con buena autodisciplina haz hermosa tu vida con un alto nivel de sabiduría trae despertaz paz y alegría a la dimensión humana a partir del ser verdadero conviértete en luz de amor universal y hazla brillar en el espacio infinito construye un poderoso campo de chi para crear un gran mundo armonioso esta información esta información es muy simple es muy simple pero realmente abre nuestro corazón para desarrollar la vida para desarrollar la vida en ti esta información beneficia nuestra conciencia en el interior a toda la vida y a la sociedad mantente en un estado de conciencia pura hoy practicaremos ir más allá de todo todos cerramos los ojos vamos a nuestra conciencia pura nos convertimos nos convertimos en conciencia pura nosotros nos damos cuenta que somos la conciencia pura en el momento presente hoy no nos preocuparemos de ninguna información incluso incluso aunque diga algunas palabras es solo información y cuando recibes esta información no te apegas a esa información esa información esa información puede ayudarte a ir más allá de la información esas informaciones es un tipo de poder para sostenerte para estar en el estado del ser verdadero despierto no necesitas pensar ni apegarte no necesitas pensar ni apegarte tú solo conoces que tienes una intención muy simple y gentil ir al ser verdadero solo experimenta yo soy el ser verdadero generalmente la conciencia se apega al mundo exterior y comienza a pensar cosas tú ni siquiera pienses quién soy eso es un viejo hábito cuando despertamos inmediatamente en la mañana la conciencia se proyecta al exterior y cuando vas al exterior tu cuerpo siente algo escucha algo abres los ojos inmediatamente ves algo todos los órganos de los sentidos van al exterior desde el principio de nuestra vida nos hemos enfocado en este hábito la conciencia todo el tiempo se proyecta afuera ese es el fundamento de nuestro pensamiento ordinario común y nuestro estilo de vida común y no nos conocemos a nosotros mismos no conocemos nuestro ser verdadero hoy vamos a practicar ir más allá de todo eso más allá de todos los apegos al mundo exterior el dinero el trabajo el trabajo la materia la materia animales tus animales otras personas vamos a ir más allá de todo olvidando 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 nuestro cuerpo no te preocupa el cuerpo incluso cuando esto se mantenga todo esto se mantenga en nuestra conciencia y esa información se mantenga en nuestra conciencia pero no te vas a preocupar no te va a importar no nos vamos a enfocar en las fijaciones vamos a ir más allá de toda la información del mundo cotidiano ordinario normal y vamos a entrar en la conciencia pura despierta en ese estado después de estos nuevos nueve días todos los días hemos repetido la información de amor universal y felicidad hoy no pensamos no pensamos ni en el amor universal ni en la felicidad incluso sin necesitar sin tener pensamiento no necesitamos pensar en nuestra conciencia pura somos la conciencia pura no necesitamos apegarnos solo nos relajamos totalmente y vamos relajando todas las tensiones sutiles en la conciencia nos liberamos nos liberamos de todo dejamos todo vas más allá de todo de todas las cosas solo estás en la pura infinita independiente conciencia pura no hay nada más no hay ninguna preocupación relaja incluso sin hacer nada mantente en este estado antes de completar este estado puro yo voy a usar la visualización para guiarte imagínate que en el mundo todas las cosas cambian a chi y desaparecen la casa desaparece los coches desaparecen los animales y las plantas desaparecen todas las personas son de chi y desaparecen en la familia la tierra desaparece tu cuerpo desaparece en el universo toda la materia realmente desaparece las emociones tus emociones desaparecen tu mente pensamientos realmente ya desaparecieron en el marco de referencia las viejas memorias desaparecen la superconciencia desaparece todo ya desapareció es nada imagina imagina que todo desaparece en tu conciencia pura la conciencia pura es vacía hasta el final hasta el final solo hay conciencia pura despierta no nos apegamos a nada y decimos desaparece y todo desaparece de nuestra conciencia entonces tú puedes entrar en un estado puro en un estado puro de la conciencia pura si tú estás en este nivel largo tiempo todos los hábitos y fijaciones internas van a ir desapareciendo poco a poco cuando esto cuando esto sucede te puedes dar cuenta en el pasado que en el pasado nuestra vida se quedaba fijada con muchas cosas sensaciones del cuerpo y la energía el chi todo era fijado por la información y los hábitos dentro del marco de referencia todas las estructuras del cuerpo y el chi eran atrapados en el marco de referencia y esto generaba bloqueos y esto generaba emociones y esto generaba todo tipo de problemas y sensaciones desagradables incómodas en el cuerpo darte cuenta de esto te das cuenta de esto porque cuando vamos más allá los hábitos y fijaciones profundos del marco de referencia el cuerpo se vuelve muy ligero muy armonioso desaparece y se hace totalmente abierto date cuenta de esto antes tú tenías algún dolor pero cuando estás en este estado todos los dolores desaparecen naturalmente porque los viejos hábitos los viejos hábitos fijaban tu energía la bloqueaban roban tu energía profundamente en el interior esas fijaciones también del miedo desaparecen ese miedo viene de los instintos de los instintos de miedo que están en el marco de referencia y también desaparece la fijación en el miedo que está en el cuerpo también desaparece ahora solo estamos en el estado de conciencia pura el cuerpo de Chi desaparece vacío solo hay conciencia pura sin apegos no hay nada muy puro muy claro no hay pensamientos relaja no hay ningún esfuerzo casi dormidos relaja relaja la conciencia pura en su estado independiente piensa 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 Chi esa información simple Chi es el estado básico de la conciencia pura ahora cuando decimos cuando decimos Chi esa información simple sostiene sostiene la conciencia pura para que esté en el estado del ser para que se mantenga independiente para que esté en un estado infinitamente claro y puro relaja relaja no hay nada no hay nada no hay problemas en el universo nunca nunca hubo problemas solo estamos en el momento presente vamos más allá del nivel de la realidad más allá de cualquier fijación cualquier tipo de fijación relaja relaja no hay nada 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 aciones razje no hay nada para que se se Mediterrá Katia silenciosamente, gentilmente. El ser puro verdadero es totalmente libre en todo el universo, es totalmente libre, no hay apegos, hace nada, relaja. Gracias. 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 Vamos al interior del espacio de la cabeza. Estamos en ese espacio. vamos al espacio interior del cuello. de los hombros y brazos. la conciencia pura, muy libre e independiente, va al interior del espacio del espacio del tantien medio. vamos a ver. 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 va al interior del espacio del tantien inferior. va al interior del espacio del tantien inferior. se mantiene independiente. vamos a ver. 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 va al espacio interior de la columna vertebral. vamos a ver. vamos a ver. vamos a ver. vamos a ver. va al interior del espacio de las piernas. vamos a ver. vamos a ver. la conciencia libre y despierta va a través de todo el interior del cuerpo. vamos a ver. 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 siente la conciencia pura despierta. no hay interior. no hay interior. no hay exterior. vacío. no hay interior. Gracias. Solo estamos en el espacio-tiempo infinito. La conciencia pura dice Shu silenciosa y gentilmente. Gracias. Solo estamos en el espacio. Gracias. Es naturalmente despierta. Es una conciencia naturalmente despierta. Cuando estamos en este nivel. Te vuelves muy armonioso porque no te apegas a nada. No haces nada, no tienes otra intención. Solo estás entonces muy armonioso y pacífico. Es muy uniforme. Cuando tienes alguna intención pequeña, el estado uniforme es influido por esta... Cuando nos mantenemos en este estado, todas las fijaciones profundas del interior... Se quiebran, se abren, se reducen. Naturalmente, el cuerpo de Chi se vuelve una armoniosa completud. Todos los órganos se fluyen y se transforman en el Chi universal, creando una armoniosa completud. Es un estado puro. Es un estado puro. Es un estado puro. Es el universo, el amor universal real. Sin conceptos. Su esencia es el amor, su esencia es el amor, sin conceptos... Su esencia es el amor incondicional. Y es la esencia de amarse a sí mismo. Relájate más muy naturalmente. Relájate más muy naturalmente. Y ya está. Este es el estado fundamental, básico. Es un estado muy puro y nos hacemos uno. Esa intención de amar, el amor universal. Esa sensación interna activa en la conciencia ama a todo el cuerpo. En un estado de felicidad. Ese es el segundo nivel del estado básico, el de la felicidad, que hemos practicado estos nueve días. Este es el nivel básico, es la preparación. Es la preparación para tener un alto nivel de fundamento. Cuando reaccionamos ante el mundo externo. Necesitamos que el primer nivel y el segundo nivel del estado fundamental trabajen juntos. Y se transforman, conectamos con la fuente y no hacemos nada. El amor universal te va a dar la información para hacer todas las cosas. Es como el fundamento del taoísmo. Que dicen, no hagas nada, pero hazlo todo. Haz todas las cosas, pero en el estado de no hacer. Es el estado fundamental fundamental es no hacer nada, no hay problema. Cuando no hay problemas no necesita sanar. El virus no es problema. Porque este estado va más allá de todos los problemas. Va más allá del cuerpo físico, del mundo material, va más allá del virus. Desde este estado, nos volvemos puros y tenemos buenas sensaciones de libertad. Ese estado de libertad es muy bueno también. Es como el testimonio que nos dieron por la mañana que amaban el coronavirus. Vamos más allá del miedo, de las peleas, de los conflictos. Vamos más allá del miedo, de los conflictos. Vamos más allá de las pruebas y en este estado todo puede suceder. Relaja. Hacer nada. experimentamos en el momento presente esa armoniosa sensación ese estado se armoniza con todo el universo. todo el espacio interior del ADN de las células se armoniza con el universo. desde este estado puro, libre y fundamental despacio despacio algunos movimientos e intención practicar todo tipo de métodos comunicarse con el mundo ayudar a las personas en este proceso en este proceso no te pierdes de ti mismo desde la fuente porque los viejos hábitos te van llevando desde la fuente hacia el mundo externo y te pierdes y te pierdes de ti mismo. Relaja. Siente. Esa completud armoniosa en el momento presente sostiene una bola de Chi la bola de Chi y el cuerpo de Chi se expande elevamos el Chi despacio el espacio interno se expande en el momento entramos en las sensaciones de Chi sentimos el Chi muy bien pero no nos apegamos elevamos el Chi por encima de la cabeza vertemos el Chi a través del Tantien superior cuello Tantien medio Tantien Tantien inferior cubrimos Tucci con las manos sentimos la conciencia libre e independiente en todo el espacio interior del cuerpo ahora realmente va a través de las sensaciones conoce la vida conoce el mundo de la sociedad pero va más allá va más allá del mundo y naturalmente beneficia al mundo y ¡Suscríbete al canal! Más tarde, cuando practiques y te olvides de este estado, te pierdes de ti mismo, no hay problema. Cuando te das cuenta de que te has perdido, inmediatamente ya estás en ti mismo. Oh, te das cuenta de que te has perdido y al mismo tiempo te das cuenta de que el ser viene a sí mismo. Mantente en este nivel, en este nivel, haz todas las cosas. En este estado, tú y el universo son uno. Siente que eres libre en el universo y que tú y el Chi universal son uno. Tú eres de Chi universal, muy relajado, muy pacífico, en una completud despierta, de Chi relajada. Una completud universal. Una completud universal. En una completud infinita de Chi. En la completud y esto transforma y es muy bueno para la vida. Es ese nivel despierto del fundamento. Muy bien. En este estado enviamos buena información para todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo es libre, la humanidad está despierta. En todo el mundo, todos los virus se transforman en Chi puro, se transforman en Chi puro, desaparecen y se vuelven limpios y claros. Separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video